a ello, recoloco esto, así más o menos, muy bien, bueno, como estamos, vamos a ello, como sabéis hoy nos toca unsupervised learning, llevamos un par de semanas primero viendo todo el proceso de exploración de datos, limpieza, tratamiento de datos, un poco de biases, luego os metisteis mucho con el supervised learning, primero clasificación, luego reducción, a mí me toca daros las últimas tres sesiones que son las más explorativas o las más diversas de todo el track, la parte de supervised learning es como la base del machine learning, con el supervised learning podéis hacer un montón de cosas y luego estas tres últimas sesiones vamos a explorar un par de campos que tienen muchos intereses, que tienen muchas cosas especiales y divertidas, pero que podrían ser una especialización en su propia regla y lo que buscamos es más bien hacer una introducción a ese campo. Hoy nos toca unsupervised learning, que es muy chulo, es muy interesante y es muy útil para los proyectos, muchas veces lo interesante de los proyectos es más bien toda la parte de procesado de datos y de análisis, en lo que unsupervised ayuda mucho, más que en el propio algoritmo que podamos generar al final y luego veremos neural networks, que así como un fun fact, una cosa divertida, esa sesión es la misma sesión, las mismas slides, el mismo challenge que la primera sesión del track de deep learning, o sea que es básicamente la introducción a todo el mundo que es las redes neurales y todo el mundo que es el deep learning y finalmente daremos unas pinceladas muy básicas porque también es otro mundo completamente de NLP. Antes de meternos con el material, solamente recordar que aquí son las cinco y media de la madrugada, o sea que si en algún momento me pierdo o no explico algo bien o no me comprendéis, por favor pararme y preguntar otra vez, que yo he encantado de repetirme, entiendo que estoy aquí yo de madrugada y que vosotros estáis frescos y que probablemente me pilléis en algún problema, o sea que vamos a ello. Bien, la idea de hoy es ver qué es el unsupervised learning, ver cómo funciona, cuáles son los principales componentes de un problema de unsupervised learning, hablar un poco de lo que yo llamo la maldición de la dimensionalidad o cómo tener datos con mucha dimensionalidad o con muchos datos, con muchas variables, puede ser un problema a la hora de utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Luego vamos a hablar de PCAs, un algoritmo en particular que sirve para solucionar este problema y luego nos vamos a meter con un par de algoritmos de unsupervised learning en particular que se llaman k-means y dbsscan y vamos a tratar un poco el método de cómo optimizar estos algoritmos que se llama el método del codo, el elbow method, que es un método un tanto particular, ya entenderéis por qué digo esto. Bien, unsupervised learning, ¿qué es esto? Bien, dentro del machine learning, dentro del campo del machine learning, tenemos dos divisiones con una división que es la base de todas las demás, que es la primera que hacemos a la hora de afrontar un problema. Cuando tenemos datos que están categorizados o que tienen un valor numérico que queremos predecir, es decir, que tenemos un valor de entrada y queremos predecir un valor de salida, como lo que lleváis haciendo estas últimas semanas, decimos que el problema es un supervise, un problema de aprendizaje supervisado. Significa que podemos transformar el problema a una simple función matemática, entra X, sale Y. El unsupervised es lo contrario, es cuando no tenemos una manera de dar un valor categórico o numérico a unos datos de entrada. Esto no significa que los datos de entrada no tengan valores numéricos y categóricos. Significa que el objetivo del problema no es predecir uno de esos valores. O sea, en un dataset que utilicemos para un problema de aprendizaje no supervisado, vamos a tener datos numéricos, evidentemente. La cosa es que no vamos a estar buscando predecir unos datos, lo que vamos a estar buscando es asociación o agrupación de estos datos en unos nuevos conjuntos, en unas nuevas relaciones que no están descritas literalmente por uno de esos datos. Bien. Entonces, el unsupervised learning es básicamente aprender la distribución que existe en unos datos cuando no tenemos esa distribución directamente. Es muy interesante el unsupervised learning simplemente porque la mayoría de los datos en la vida real no están categorizados, no tenemos un valor que queramos predecir, simplemente tenemos datos en bruto que no comprendemos y que tenemos que comprender, ¿no? Y a la hora de explorar estos datos o de analizarlos, muchas veces agruparlos de alguna manera nueva o distinta es muy valioso, es muy interesante. Agrupar pacientes, agrupar estrellas, agrupar genomas, agrupar todo tipo de cosas por clases nuevas que antes no conocíamos es muy, muy valioso, ¿no? Y a la vez el unsupervised learning abre las puertas a un millón de maneras de aprender cosas nuevas de los datos, ¿no? Si en algún momento avanzáis al deep learning, que es lo que están haciendo vuestros compañeros en el otro track, veréis una cosa llamada autoencoders. Son un algoritmo de deep learning para hacer más o menos lo que vamos a ver hoy, que se utiliza en absolutamente todo. Y tiene unas relaciones muy interesantes con problemas que no se esperaría uno que tiene en relación con este problema, ¿no? Pero bueno, para empezar, vamos a hablar un poco más de cómo definimos un problema de unsupervised learning, ¿no? Como ya hemos dicho, la gran diferencia es que no hay una salida, ¿no? No hay unos valores de salida que queramos predecir. No tenemos que mapear una X o una Y. Entonces, el problema que nos trae esto es que no tenemos una función de coste, no tenemos una manera de ver cómo de mal lo estamos haciendo, ¿no? No tenemos una función de coste, no tenemos un error, no tenemos una accuracy. Y el problema, entonces, es que es muy difícil evaluar cómo de bien estamos aplicando un algoritmo de unsupervised learning, ¿no? Porque, claro, si yo tengo unos datos, me puedo inventar una categorización, la que yo quiera, y nadie me puede decir que es incorrecta, ¿no? Porque, a ver, ¿a qué lo estamos comparando, no? Podemos hablar de utilidad o podemos hablar de cómo de útil o cómo de bien nos sirve una clasificación para un objetivo en particular. Pero no hay una manera de comparar o de explicar bien, ¿no? Matemáticamente, si queremos decirlo así, cómo de bien estamos aplicando un algoritmo de unsupervised learning. Es un problema y una bendición, en cierta manera, porque tenemos mucha flexibilidad y muchas maneras distintas de aplicarlos y de comprenderlos, pero luego, a la hora de poder explicar por qué estamos haciendo algo de una manera determinada, es difícil, ¿no? Bien, ¿cuándo utilizamos unsupervised learning en la vida real? Cuando tenemos datos con mucha dimensionalidad que son difíciles de interpretar. Por ejemplo, el genoma humano, ¿no? Tenemos unos datos que son gigantescos, tenemos un montón de datos, tenemos un montón de letras. El problema es que cada una de esas letras es muy poco valiosa en sí misma, ¿no? O sea, si tuviésemos un genoma humano y cambiásemos una de las letras, no cambiaría nada, ¿no? Tenemos mucha dimensionalidad en los datos, tenemos muchas variables distintas y cada uno de esos puntos es muy poco valioso. Es lo que se llama un sparse data en inglés, ¿no? Entonces, el problema ahí es que es muy difícil aplicar un algoritmo de supervised learning, simplemente porque como tenemos poca información en cada punto, es muy difícil aprender. Entonces, a lo mejor aplicando un análisis de unsupervised learning podemos aprender mejor datos o features sobre estos datos que sean más valiosos que aplicar simplemente un algoritmo de regresión, ¿no? También aplicamos unsupervised learning, evidentemente, cuando no tenemos un objetivo, ¿no? Cuando no tenemos una feature, sino que tenemos un montón de datos y tenemos que analizarlos. Muy importante aquí es si nuestro problema está centrado más en las relaciones entre datos y no en los valores en sí mismos, un approach de unsupervised learning puede ser mucho más valioso que un approach de supervised learning, ¿no? Si estamos intentando predecir precios de casas, por ejemplo, es inútil el unsupervised learning, ¿no? Porque si tenemos que predecir un valor exacto, tenemos que aplicar un algoritmo de regresión, ¿no? Pero si estamos comparando, por ejemplo, los precios en una región contra los precios en otra región, es mucho más interesante aplicar un algoritmo de unsupervised learning y ver cómo se relacionan las variables que dan a ese precio, ¿no? O cómo se relacionan los precios en sí mismos. Y entonces, encontrar relaciones entre los valores. Y, sobre todo, el unsupervised learning se usa muchísimo como una tarea exploratoria, ¿no? Antes de aplicar un algoritmo de supervised learning. Si queremos comprender mejor los datos que estamos dando a un algoritmo de supervised learning y queremos ver qué es lo que está pasando de verdad, ¿no? Con esos datos, más que simplemente aplicar una caja negra que entra una X y sale una Y, el unsupervised learning tiene unas herramientas muy, muy, muy potentes, ¿no? Bueno, pasamos a la maldición de los datos con mucha dimensionalidad. Cuando digo datos con mucha dimensionalidad, más específicamente me refiero a datos que tienen muchas variables, muchas columnas, si hablamos de tablas, en comparación con el número de filas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un dataset que tiene 10 columnas, pero 10.000 ejemplos, ¿no? Pues tenemos un dataset que tiene muy poca dimensionalidad, ¿no? Porque, aunque tengamos 10 variables, que eso puede ser mucho en algunos contextos, tenemos muchos ejemplos de esas 10 variables. El problema es cuando tenemos lo opuesto, ¿no? Imaginemos que tenemos 100 ejemplos de 10.000 variables. Esos son un montón de variables que hablan específicamente de unos poquitos ejemplos. Y el problema con eso es que cada una de esas variables es muy poco valiosa en sí misma, ¿no? Porque cada una de ellas va a explicar muy poco de la variabilidad de estos datos. Es decir, que cuando cambiemos una por un poco, no va a pasar absolutamente nada en el ejemplo, ¿no? Vamos a tener diferencias entre los ejemplos con los que podamos aprender a clasificar, ¿no? En un problema de clasificación o de regresión. El problema también es que tengamos tantas variables simplemente porque ese número de variables es muy cercano al número de parámetros que tiene nuestro algoritmo, ¿no? Si nosotros estamos haciendo una regresión lineal sobre dos variables, tenemos dos pendientes y dos sesgos. Si nosotros estamos haciendo una regresión lineal sobre 10.000 variables, tenemos 10.000 pendientes y 10.000 sesgos. Esto en Machine Learning no es tan problemático porque los algoritmos son muy ligeros, pero en algoritmos más complejos o como tenemos varios algoritmos uno detrás de otro, el número de parámetros que hay que entrenar aumenta exponencialmente, ¿no? Entonces tenemos mucha dificultad entrenándolos. También tenemos mucha varianza, ¿no? Si hay muchas variables, hay muchas maneras de tener datos muy distintos. Entonces, si tenemos tanta variabilidad en nuestros datos, al final va a ser difícil aprender cualquier tipo de patrón. Y si tenemos tantas variables, va a ser muy difícil generalizar a otros datasets, ¿no? Imaginaos que tenemos dos datasets hablando de distintas flores. Y entonces, si tenemos un porrón de variables, va a ser muy difícil generalizar entre los dos simplemente porque las variables van a estar hablando de cosas distintas, ¿no? Y vamos a tener distintas variables en cada caso. Y no solo esto, sino que además, si intentamos agrupar estos ejemplos en función de esas variables, se va a hacer todo un lío, ¿no? Porque cada variable va a aprender muy poco. Un problema se escala sobre el otro, ¿no? Y esto resulta, al final, en un problema de computación. Podríamos solucionar todos los problemas que tienen los datos con muchas dimensiones si tuviésemos infinitos ordenadores. Pero como no los tenemos, tenemos mucho tiempo de entrenamiento y al final se hace inviable aprender de estos datos con mucha dimensionalidad. Entonces, el primer paso en solucionar estos problemas a través del land-supervised learning es reducir la dimensionalidad de los datos. Y eso se hace con un algoritmo llamado PCAs. PCAs significa Principal Component Analysis, ¿no? Análisis del componente principal, no sé. Las traducciones al español de terminología de inteligencia artificial siempre son un poco raras. La cosa es, ¿cómo eliminamos la dimensionalidad? Pues lo que hacemos es que tenemos que proyectar, de alguna manera, estas variables, que están en muchas variables, a una sola o un conjunto de menor cantidad de variables, ¿no? Y de la álgebra lineal hay un concepto que se llama proyección, que es básicamente, dado unos vectores, proyectar un valor sobre un nuevo eje, ¿no? Es básicamente como un cambio de ejes en un sistema, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que tenemos que proyectar los valores que ya tenemos a una combinación lineal de unas variables. Imaginaos que tenemos dos variables, x y y, uno y dos, como en este caso, y lo que estamos haciendo con el PCA es proyectar estos números, estos puntos, a esta línea. Y entonces transformamos dos variables en una. La cosa es que, al proyectarlo, al proyectar estos puntos, perdemos algo de información. Simplemente porque estamos perdiendo como esa diagonal. Si podéis, si veis el dibujito, al proyectarlo y luego reconstruirlo, reconstruirlo en este sentido significa volver a calcular las posiciones x y y, ¿no? Del punto, vemos que hay una pequeña desviación. La cosa es que tenemos que ajustar esta línea para que conserve la mayor cantidad de variación de los datos posible, ¿no? Y entonces, utilizando estas dos reglas, ¿no? Tenemos que proyectar los puntos a un espacio lineal y tenemos que conservar la máxima variación posible dentro de este espacio. Lo que podemos hacer es reducir nuestros datos, dado el número total de dimensiones que tengan, puede tener cualquier número de dimensiones, podemos reducirlo a un número arbitrario de variables. Podemos pasar de 10.000 variables a 2, a 3, a 4. Lo único es que cada vez que reduzcamos el número de variables, vamos, evidentemente, a reducir la cantidad de información que conservamos. Paso por paso, esto es lo que hacen los PCAs. Primero, tenemos que estandarizar los datos. Es decir, tenemos que llevarlos a cero. Una vez hacemos eso, tenemos que hacer todo el proceso de encontrar cuál es el espacio lineal, no esta línea, sobre la que proyectamos los puntos, que conserva la mayor variación. Y luego, lo que tenemos que hacer es proyectar los datos a este nuevo espacio lineal. Estandarizar los datos es un proceso muy sencillo, ¿no? Tenemos que llevar el centro de estos datos a cero. Eso es muy tonto, es una traslación dentro de nuestro espacio, ¿no? Evidentemente, cuando tenemos muchas variables, esto lo hace el ordenador y no nos enteramos de nada, pero ese es el concepto, ¿no? Primero lo llevamos a cero, simplemente para evitar introducir sesgos y para hacer el algoritmo más rápido, no más eficiente, y para hacerlo más rápido. Sí, más rápido. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar esta línea de mejor ajuste, ¿no? Esto es parecido a una regresión lineal, la cosa es que lo que estamos intentando hacer es reducir la distancia de cada punto a la recta, ¿no? Para así minimizar ese componente, si quieres llamarlo en ángulo, en intuición esto es como un ángulo, que es lo que representa la pérdida a la hora de aplicar el PCA. Evidentemente, detrás de esto hay un montón de álgebra lineal. Yo soy partidario de no tocar las matemáticas del identitario artificial porque son demasiadas complejas y no las entiendo. Y, francamente, muchas veces no hace falta. Entonces, intuitivamente lo que estamos haciendo es proyectar puntos sobre una línea y la nueva variable, el nuevo componente, es la distancia del origen a ese punto a lo largo de esta línea. Generamos esto para varias parejas de variables y conseguimos una cantidad de PCAs. Y lo que podemos hacer calcular ahora es la pérdida de la varianza en cada una de estas líneas. Y una vez hemos calculado esta pérdida, que simplemente ese componente que perdemos al reconstruir de nuevo el punto, a partir de ese componente principal, dado un número arbitrario de componentes que queramos mantener, por ejemplo, imaginaos que queremos reducir esto a dos, pues escogemos los dos mejores, los dos que preserven la mayor cantidad de información en nuestro dataset. Entonces, hemos reducido nuestro dataset, que tenía cuatro variables, a dos. ¿Qué es lo chulo de los PCAs? Pues que podemos utilizar datos de dimensionalidades muy altas para algoritmos de supervised y de unsupervised learning. Reducir la dimensionalidad de unos datos implica, en parte, extraer la información más importante de esos datos, lo que se llama feature extraction. O sea, si nosotros tenemos unos datos y queremos mantener la mayor cantidad de información, no nos vamos a quedar con el ruido. Entonces, al aplicar un PCA, estamos en parte eliminando el ruido de esos datos. Lo cual es muy interesante. Es como un resultado secundario que no planeamos, pero que sigue estando ahí. También, por supuesto, conseguimos que haya menos parámetros en los datos. Y una utilidad muy importante que tienen los PCAs, aunque nadie la mencione, es que podemos hacer gráficos de los datos que tenemos. Porque, claro, pasamos de una tabla gigantesca con un montón de columnas, un montón de variables, que no habría ninguna manera de representar con algún tipo de sentido, pasamos a una representación en un espacio, si lo reducimos a dos, por ejemplo, lo reducimos a tres dimensiones, a un espacio que nosotros, como seres humanos, que vivimos en un espacio tridimensional, pues que podemos representar y podemos comprender. Y esto es importante, sobre todo, para visualizar datos, para ver cómo de cercanos en un espacio, en este espacio, están unos puntos de otros, para poder distinguir o encontrar similitudes entre puntos que en una tabla parecen súper lejanos. Problemas del PCA. Perdemos datos. Eso no lo puede negar nadie. Al final, trabajar con los datos en bruto sería lo mejor si queremos conservar la máxima cantidad de información. En la vida real, muchas veces nos sobra esa información. Muchas veces queremos perder un poquito de la información a cambio de poder trabajar con menos variables. Pero es un problema si no conseguimos que un algoritmo entrene sobre estos datos transformados a través de un PCA. Es un problema si estamos perdiendo tanta información que no podemos entrenar. Otro problema muy grande que tienen los PCAs es la explicabilidad. Cuando aplicamos un PCA, empezamos con unas variables que se pueden entender, por ejemplo, edad, precio, sexo, lo que sea. Y acabamos con unos componentes que son como combinaciones lineales de estas dos variables que no tienen ningún sentido. O sea, no tienen ninguna manera de ser explicadas. Entonces, si nosotros queremos crear un modelo que podamos explicar a alguien que no comprende la inteligencia artificial o tenemos que vendérselo a alguien, es muy difícil justificar que son estas variables milagrosas que representan nuestros datos, pero de los cuales no tenemos ni idea. Matemáticamente son exactamente lo mismo que nuestros datos. Serán el 90-95% que de nuestros datos originales. El problema es que no sabemos lo que son. No sabemos cómo llegar a ellos y sobre todo no podemos traducirlas a variables de la vida real. Y el último problema que tienen las PCAs es que dependen mucho de las relaciones lineales. En los gráficos previos es muy bonito ver cómo esos puntos se proyectan a las líneas rectas y como están en posiciones semi-aleatorias, el resultado es positivo. El problema es que si nosotros aplicamos un PCA a relaciones que no son lineales o que se parecen muy poco a relaciones lineales, empezamos a perder muchísima información. Como podéis ver, una línea recta, el PCA la corrige perfectamente. Y además podéis ver que reduce el ruido en esa línea recta. Es casi como un ajuste lineal. El problema es que cuando empezamos a añadir curvatura a esa línea, el PCA no lo captura. Eso empieza a ser pérdida. Y cuando tenemos relaciones muy complejas entre variables, el PCA fracasa completamente. Para el machine learning, el PCA funciona genial. Y para el 95% de los casos, el PCA funciona genial. Pero en casos específicos donde la dimensionalidad es altísima y la variabilidad en esos datos tiene alguna regla intrínseca que nosotros no conocemos y que no es lineal, el PCA puede generarnos verdaderos crevaderos de cabeza. Pero bueno, una vez dicho esto, en la vida real, cuando apliquéis un PCA, vais a básicamente confiar en que SK Learn hace un PCA perfecto, ideal, con una línea de código prácticamente. Lo chulo del PCA es que si lo aplicamos a un algoritmo genérico de supervised learning antes de entrenar el algoritmo, en el 90% de los casos vamos a tener mejores resultados instantáneamente. Y es un pre-processing de los datos que no cuesta nada hacer. Tiene cero pensamiento previo, no hay que hacer nada, hay que meterlo en el PCA, salen variables compuestas y funciona. Bien. Una vez hemos hecho esto, podemos utilizar estos datos, ¿no? De alta dimensionalidad. Y como ya había anticipado un poco, lo más chulo que podemos hacer con estos datos dentro del supervised learning, evidentemente, es agruparlos. El principal problema del grouping, de la clasificación en supervised learning, es que tenemos que encontrar cómo están relacionados estos datos sin ningún tipo de clasificación previa. O sea, no hay una guía, hay una manera de saber cuántos grupos hay, qué grupos hay, cómo están relacionados estos datos, qué variables son más o menos importantes. No hay absolutamente nada. El PCA es muy chulo porque nos permite reducir el número de variables en un dataset a unas pocas que son más fáciles de agrupar, ¿no? Donde podemos ver relaciones más próximas, más cercanas que si estuviésemos usando un dataset entero con un montón de variables. Para hacer este grouping, vamos a utilizar un algoritmo llamado k-means. La idea principal del k-means es que si dos puntos están cerca, dos puntos están relacionados. Cerca me refiero a numéricamente, la distancia entre dos puntos sea pequeña. En un PCA esto simplemente sería distancia entre distintas variables, ¿no? En dos ejes, en tres ejes, en cuatro ejes, en lo que sea, distancia. Entonces, lo que hacemos en el k-means es definir k, de ahí lo del k-means, puntos aleatorios dentro de nuestro dataset que vamos a llamar centroides. y vamos a asumir que estos centros son el centro de un grupo, ¿no? Y sobre estos centroides es con lo que vamos a calcular distancias de los puntos, ¿no? Luego, con los datos que ya tenemos, vamos a calcular cuál es el centroide más cercano que tienen. Y vamos a decir que esos puntos ahora pertenecen al grupo de ese centroide. Claro, cuando hemos añadido todos estos puntos, la posición del centroide va a haber cambiado un poco, va a haberse desplazado hacia algún sitio. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular ese nuevo centro y vamos a repetir este proceso de encontrar estos centroides, asignar los puntos más cercanos al centroide más cercano y luego calcular el nuevo centro hasta que converja el algoritmo, es decir, hasta que no haya cambios. Y esto nos va a dar unos grupos, unos grupos de nuestros datos que están ajustados por pura cercanía. Es un movimiento súper sencillo y que funciona genial. Problema, pero no era muy serio en el gamings. ¿Cuántos grupos tenemos en nuestros datos? Porque eso era en parte el problema principal del unsupervised learning, que tenemos que agrupar datos sin tener una clasificación previa. Entonces, no tenemos manera de conocer cuál es la cantidad buena de grupos en los que tenemos que agrupar este dataset. Muchas veces podemos mirar a los datos, podemos hacer un PCA, reducir todo a dos dimensiones y simplemente mirar a la gráfica y ver cuántos grupos hay. Pero hay veces que es muy difícil. Como podéis ver en este dibujito que tengo aquí, creo que hay grupos de dos a ocho o algo así. Y si yo presento esto a alguien y le pregunto ¿tú crees que están bien divididos los puntos? En todos los casos creo yo me diría que sí. Porque siempre hay una regla inherente debajo de ello. La cosa es que ¿por qué dos y no cuatro? ¿Por qué cuatro y no ocho? Ese es el principal problema de la Supervised Learning y no hay una solución. No hay una solución. Hay una aproximación a una solución y esa aproximación se llama el Elbow Method. El Elbow Method se basa en la misma premisa que antes con un pequeño twist. Si estar cerca es estar más relacionado y lo que estamos buscando es que lo relacionado es mejor, cuanto más relacionado mejor tenemos que concluir que cuanto más cerca mejor. Esto en cierta medida nos lleva a una falacia y es que cuanto más cerca mejor podemos simplemente clasificar a todos los puntos en su propio grupo y eso es fantástico porque todos los grupos tienen distancia cero entre sus miembros y lo hemos solucionado. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues esto al final te lleva a la ley de los retornos disminuyentes. Añadir un nuevo grupo en muchos casos no merece la pena. Es decir, al añadir un nuevo grupo no estemos reduciendo mucho la distancia entre los puntos y esto al final va a seguir una curva logarítmica de manera puramente experimental y lo que queremos es parar de hacer nuevos grupos en el momento en el que añadir un nuevo grupo ya no merezca la pena. De ahí el nombre del Elbow Method. Ese codo en la gráfica que es donde ese codo es el que nos dice cuántos grupos idealmente tenemos en nuestro dataset. Esta medida de distancia lo medimos con el concepto de inercia que es básicamente sumar todas las distancias de todos los puntos del dataset a sus centroides. Pero la cosa es que es un método gráfico. Tenemos que dibujar nosotros la gráfica del Elbow Method y encontrar ese punto a ojo. En este caso sería 6 la K, el número de grupos que tenemos. pero podría ser 7 o podría ser 5 y al final eso es arbitrario. Al final eso lo decidimos nosotros. ¿Hay alguien tecleando efusivamente? No sé si eres tú Pablo. Es Pablo. Perdón. Pasa nada Pablo. Bueno, entonces K-Means es tan sencillo como eso. Simplemente un algoritmo muy sencillo de encontrar unos centroides, encontrar donde los grupos que aproximan esos centroides, los puntos más cercanos a esos centroides, pero el problema principal del K-Means es elegir ese número, K. Claro, aunque tengamos este método del Elbow Method y podamos encontrar una agrupación que sea parecida, K-Means seems fake, parece un poco feo tener que forzar el número de grupos específicamente si partíamos desde la premisa de que no lo conocíamos. Entonces hay un algoritmo alternativo que personalmente he utilizado un par de veces y da buenos resultados que se llama DebsScan. DebsScan en vez de forzar el número de grupos tienes que definir dos parámetros. Estos dos parámetros te dicen el número mínimo de neighbors, de compañeros, o sea, de puntos que tienen que formar un clúster y la distancia que consideramos dentro de un clúster. Entonces para cada punto de nuestro dataset lo que vamos a hacer es encontrar si el punto está dentro de esa distancia de un clúster y si no lo está vamos a ver si puede formar él mismo su propio grupo. Entonces si tiene ese número mínimo de vecinos en esa distancia máxima del clúster creamos un nuevo grupo y si no cumple ninguna de esas dos condiciones es ruido. O sea, es un algoritmo que por un lado te agrupa los puntos, agrupa un dataset que no tiene una clasificación en sus propias clasificaciones, que es capaz de hacer eso sin tener que forzar un número de grupos es decir, que él solo encuentra un número óptimo de puntos de grupos en los que agrupar todos los puntos y que además permite el concepto de ruido es decir, permite que haya puntos que no caigan en un grupo. Esto es una ideal porque claro funciona muy bien para distribuciones donde el k-means a veces se rompe. Por ejemplo, estas formas donde la distancia no es tan representativa como la forma. Por ejemplo, estos dos círculos k-means simplemente los partiría por la mitad porque dice pues la mitad está en la distancia de uno y la mitad está en la distancia de otro. DBSScan es capaz de comprender que la distancia no lo es todo y ajustando la distancia a lo suficientemente pequeña y al número y encontrando esos buenos parámetros para Epsilon que es la distancia y MinEPTS que es el número mínimo de puntos para formar un clúster podemos conseguir agrupar puntos de manera mucho más fina. El problema es que esos números son totalmente aleatorios en el sentido de que son mágicos y tenemos que encontrarlos de manera experimental y no tenemos un elbow method. Esto es completamente experimental. Como podéis ver sufrimos el mismo problema que en k-means en el sentido de que podemos cambiar Epsilon a lo que queramos y vamos a encontrar agrupaciones válidas pero que al final son interpretaciones nuestras. Luego, el concepto de Rude de un DBS Scan es muy chulo porque nos permite por ejemplo detectar outliers en un dataset. Podemos ver qué puntos dentro del DBS Scan no entran en ningún conjunto. El problema es que si la liamos con el Epsilon y con el MinPoint todo es ruido, nada es ruido, la mitad del dataset es ruido. Entonces, es muy difícil afinar esos dos parámetros y encontrar una agrupación ideal. pero es un algoritmo interesante que podemos explorar al final dentro de nuestro proceso de Unsupervised Learning. Usamos lo que usemos, Clustering es awesome, es genial porque podemos hacer un montón de cosas con ello y podemos hacer muchas cosas que uno no esperaría sin tener unos datasets ya organizados entre Supervised y con clasificación. Por ejemplo, cuando tenemos un negocio y tenemos que ver qué clientes buscan qué cosas. Sí, podríamos intentar predecir qué cliente, qué quiere el cliente a partir de unos datos de ese cliente, pero es mucho más valioso intentar agrupar los clientes, intentar ver en qué conjunto cae un cliente y muchas veces esa información no la tenemos, no la conocemos. Gracias a Dios, si todos los negocios supiesen a qué grupo pertenecemos, Dios sabe cómo sería el mundo, pero la gracia es que podemos utilizar datos que ya conocemos, preferencias, algún tipo de información geográfica, lo que sea, para segmentar estos grupos con UnSupervised Learning y encontrar unos grupos que tengan sentido. Esto mismo, pero con documentos. Imaginaros que teníamos que hacer un filtro de spam y no spam y no queremos pasarnos 16 horas viendo si un correo es spam o no y hacer eso 10.000 veces para generar un dataset que poder aplicar a un Supervised Learning. Lo que podemos hacer es aplicar UnSupervised Learning, ver lo que se parece un documento a otro y encontrar una división en la que haya como dos conjuntos separados de correos y luego podemos incluso validarlo. Hay un campo entero que se llama SemiSupervised Learning que es la combinación de Unsupervised y Supervised Learning. Lo que hacemos es que aplicamos un algoritmo de Unsupervised Learning, encontramos unos grupos y luego los validamos con un poquito de clasificación. Entonces, hemos transformado la tarea de clasificar un montón de ejemplos a tarea de clasificar unos poquitos ejemplos y aplicar un algoritmo de clustering que funcione. Si tenemos que encontrar grupos en un dataset y encima ese dataset es muy esparso, o sea, que tiene mucha dimensionalidad, no se me ocurre un mejor ejemplo que la segmentación de imágenes. Está muy out of scope del Machine Learning, evidentemente, la segmentación con algoritmos de Machine Learning es muy difícil simplemente porque tienen unas limitaciones inherentes. O sea, los algoritmos de Machine Learning no son capaces de comprender completamente la complejidad que tiene una imagen. Pero el clustering aplicado a problemas de Deep Learning te llevan a cosas tan chulas como la segmentación de imágenes. En la imagen que tenéis en la pantalla hay tres perros y el algoritmo es capaz de reconocer qué píxel es qué perro. Es una locura, ¿no? Y esto lo hace con Unsupervised Learning porque, claro, podría haber tres, pero podría haber cuatro o podría haber ninguno. Al final, no podemos simplemente preguntarnos ¿este píxel es perro? Porque hay varios. Entonces, tiene todo su subconjunto, pero en el fondo, o sea, tiene todo su subconjunto de problemas dentro de lo que tendríamos que plantear para solucionar un problema como este. Pero en el fondo es un problema de Unsupervised Learning. Otro problema, ahora que estamos charlando en lo de los proyectos con motores de búsqueda para recomendar cosas, lo que vemos todos los días en el móvil, por ejemplo, con las píxeles de Spotify o lo que nos recomienda YouTube es un problema de Unsupervised Learning porque YouTube no tiene un dataset sobre qué quería un visitante o alguien que estuviese viendo YouTube que quería de verdad y qué es lo que nosotros reservimos. No tiene una manera de calcular ese error porque no sabe lo que queremos. Al final, lo que tiene que hacer es inferir de alguna manera con Unsupervised Learning qué grupos de oyentes hay, a qué grupo perteneces tú, a qué múltiples grupos perteneces tú, por ejemplo, y cruzar todo eso para encontrar la mejor recomendación. No es tan sencillo como simplemente entra X, sale Y y al final también Unsupervised Learning tiene un montón de aplicaciones que no parecen muy de IA pero que son extremadamente útiles. La reducción de ruido en señales es maravillosa. Yo que he tenido el placer de trabajar con telemetría estos últimos meses, llevo horas, me he pasado horas y horas y horas pegándome contra la mesa porque una señal es ruidosa y algoritmos de este estilo PCAs que parecen sencillos y que no parecen tener ningún tipo de relación con el problema del filtrado de señales hacen maravillas porque son capaces de aprender específicamente sobre un tipo de señal. No es como por ejemplo un zip que comprime cualquier tipo de archivo sino que podemos entrenar estos algoritmos para filtrar una señal en particular y para hacerlo muy bien esa señal en particular. Eso y mucho más. Hay un porrón de usos para los problemas de learning. Me podría pasar horas pero prefiero que nos metamos con el challenge. Antes de nada ¿hay alguna duda así que pueda resolver yo aquí en vivo y en directo? Alfonso, por lo que entiendo cuando estás tienes un reto de este tipo tienes que probar tienes que probar al final es probar uno probar otro y encontrar la mejor forma. Sí. ¿Cómo sabemos o cómo podríamos saber en el caso del Debestand cuáles son los valores que mejor se adecúan? Esto no sé si os lo dijeron mucho o poco en la primera sesión pero yo recuerdo al menos que en las sesiones de Madrid era casi como un mantra religioso. Los datos hay que normalizarlos y los datos hay que regularizarlos y eso es muy importante porque trae todo a una escala numérica con la que podemos trabajar y comprendemos. El Debest Scan trabaja sobre los números propios de la variable en la distancia puede ser 35 o puede ser 6.525.000 al final depende de la variable si normalizamos las variables todo depende de la media que es 0 y la desviación estándar que es 1 entonces una vez hacemos eso es tan fácil como probar con desviaciones estándar los datos probar 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 pero eso te acota mucho el rango el problema es que si te metes a un Debest Scan sin haber normalizado los datos te vas a pasar la vida porque primero si no entiendes la variable va a ser imposible encontrar datos que sean útiles encontrar números que sean útiles porque si tú piensas que el precio va de 35 a 50 cuando en realidad va de 400 a 450 pongas el número que pongas te va a salir una cosa que no tiene sentido y aunque estés familiarizado con los datos el cambio de distancias entre los puntos no va a seguir ningún tipo de distribución entonces vas a cambiar un poquito y se te va a ir completamente de mano el algoritmo o vas a cambiar mucho y no va a pasar nada entonces normalizar es la mayor recomendación que se puede hacer para cualquier tipo de algoritmo tanto de Supervice como de Supervice Learning ok no sé si hay alguna duda más por ahí si no de todas formas seguro que os surgen cuando os metáis con el challenge que os metáis que os metáis